El director regional Cibao Central de la Policía Nacional, General Pablo de Jesús Cipré, ha ordenado al inspector regional y al subdirector Cibao Central una investigación por relación al caso en donde un miembro de la institución se enfrasca en una disputa con un ciudadano en un video que se puede ver a través de las redes sociales en un hecho acontecido en el Hospital Traumatológico de La Vega. El audiovisual muestra el momento en que un joven denuncia que miembros de ese centro se negaban a atender a su pareja, quien dice sufrió una aparente crisis por hipertensión. Después de varios minutos, el insistente familiar fue sacado de la sala de emergencia y luego el agente de la policía habría golpeado a este supuestamente. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si se muere la mujer, por culpa tuya, velo ahí. Ese es el encargado de emergencia. Puedo agarrar y mándame un paramédico que está mala. ¡Está mala! Sufre la presión, es impertenza. ¡Es impertenza! Ok, sigue, sigue, vela ahí. ¡Ey, impertenza! ¡Te pedí un paramédico, solamente! ¡Tuve mal día de ella! ¡Te pedí un paramédico! ¡Y ellas están diciendo no a usted! ¡Ey, impertenza! ¡Ey, impertenza! ¡Ey, impertenza! ¡Ey, impertenza! ¡Usted es igual tú, anda con una mujer, tú no debes buscar... ¡Ey, impertenza! ¡Te pedí un paramédico! ¡Ey, impertenza! ¡Te pedí un paramédico!